¿Te hiciste el test de VIH y el resultado te dio positivo? Quédate, en este video te vamos a contar lo que significa. Bueno, yo también pasé por esa situación y entiendo todas las dudas, todos los miedos que puedas llegar a tener, pero lo más importante que tenés que saber es que hoy contamos con opciones de tratamiento que puedan hacer que quienes vivimos con el virus tengamos la misma calidad de vida que cualquier otra persona que no vive con VIH. Un resultado positivo significa que se detectaron anticuerpos para el VIH en la sangre. Ahora, ¿existen los resultados falsos positivos? Sí, es posible, pero poco probable. Por eso, en todos los casos, un resultado de anticuerpos positivo tiene que ser confirmado con pruebas de laboratorio adicionales que evaluarán si se detecta el virus en el organismo. Entonces, si ya tenés confirmado tu diagnóstico, empieza un recorrido que va a implicar algunos otros estudios que van a ayudar a que con tu médico puedan encontrar el mejor tratamiento para vos. Ten en cuenta que un resultado positivo de la prueba del VIH implica que el virus pueda estar presente en el organismo y que puede existir transmisión a otras personas. Por eso, es muy importante que te sigas cuidando. Por otro lado, el inicio del tratamiento tiene varios beneficios. Va a evitar el deterioro del sistema de defensa de nuestro cuerpo y además evita la transmisión del virus por vía sexual, lo que se conoce como indetectable igual intransmisible. Así que, tené paciencia. El estar indetectable va a llegar con el tratamiento adecuado. Y por último, si te estás preguntando si tenés que contar o no que vivís con VIH, esta es tu decisión. Es algo tuyo, es algo privado y no tenés por qué contárselo a nadie que no quieres que lo sepa. Es tu derecho y el diagnóstico es confidencial. ¿Te quedó alguna duda? Dejanos tu comentario y no te olvides de suscribirte para no perderte ningún otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!